Mega Feria Agropecuario, artesanal, gastronómico, cultural y deportivo. Guarautambo dos mil veintitrés. A llevarse a cabo del veintitrés al treinta de agosto. Celebrando los cuarenta y siete aniversarios de la comunidad campesina de Guarautambo. Ser parte del gran campeonato de fútbol y vole. Copa Toro, Guarautambo dos mil veintitrés. Evento organizado por la familia Idelfonso Soto. Gran desfile deportivo. Veintisiete de agosto. Primer puesto. Doscientos soles. Segundo puesto. Cien soles. Premios en fútbol varones. Primer puesto. Un toro raza. Bronze Swiss. Más dos mil soles. Más copa y medallas. Segundo puesto. Un toro raza. Bronze Swiss. Copa y medallas. Tercer puesto. Dos alpacas. Cuarto puesto. Una alpaca. Premios en voley damas. Primer puesto. Un toro. Segundo puesto. Una alpaca. Tercer puesto. Premios sorpresa. No te pierdas el gran clásico. Fútbol Máster. Huarautambo versus Astobamba. Fútbol damas con polleras. Fútbol calichines. Huarautambo versus Astobamba. Este gran mega evento estará amenizado por una potente banda de músicos de la región. Ven y disfruta de nuestra riqueza turística y entretenimiento que te ofrece Huarautambo. Mega feria agropecuario. Artesanal, gastronómico, cultural y deportivo. Huarautambo dos mil veintitrés. Inscripciones completamente gratis. Auspicia. Grady Facil Yoilso. Economista. Joel Ángel. Y Defonso Soto. Apostando. Apostando por el deporte.